hola amigas y amigos bienvenidos al rincón de blue yo soy blue en este caso vamos a jugar una partida de paladins con este maravilloso personaje llamado androxus tengo puesta una skin de bueno es un steampunk que está es mi favorita está genial y que les puedo decir de este personaje androxus es un flanco y es muy directo tiene su pistola un revólver de seis balas y como ver disparas cargas no aparece y es muy directo nuestras habilidades son el disparo con el revólver luego una secundaria que es un puñetazo y traslación rápida aparte de esta que es devolver el daño está muy bien es como un reflector como revolver el daño sería parecido a lo que tiene y donde está donde está no lo vi quién debe ser alguna bala de quinesa no era esta bien que bien tengo muy poquita vida bueno perdón esa les comentaba esa habilidad de devolver sería parecida a la que tiene como el reflex de genji si han jugado alguna vez para el juego para ver watch perdonen pero es que voy a poner arranca vida mira lo hicimos bastante bien creo que soy la única baja del equipo mira ahí está nuestro tanquecito echando muy bien objetivo capturado bueno es un personaje que aquí si le echado mira esta es la que digo de traslación si le dejo pulsado el espacio como que bajo lento eso es muy útil para poder estar disparando desde desde arriba sobre todo por ejemplo cuando tenemos la ulti nos elevamos al cielo bajamos lento ahí está y tiramos la ulti y hacemos verdaderas masacres vamos a ver si podemos terminar este mira como mira como huye córrele 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 ¿dónde está? ¿por qué huye? estuvo raro ¿no? que poco valiente bueno vamos a vamos a devolver esto ahí está genial entre rukus y yo nos llaman muy bien fíjense cuando a veces muere alguien sueltan ahí como una especie de escorpión en el suelo voy a investigar porque a pesar de las tantas horas que tengo con el juego no sé qué significa eso voy a google voy a utilizar google al rato de terminar esta partida para investigar qué es eso le devuelvo boom perfecto tres seguidos ya esta es la ulti ya ven me acabo de marcar está siendo épica esta partida con androxus me gusta mucho este personaje es muy bueno porque si se dan cuenta ya ya se que ustedes van a decir si siempre hacen comparaciones con overbatch pues si es un estilo muy parecido y son los juegos que estoy jugando asiduamente entonces es normal además uno se inspira en el otro y viceversa bueno entonces a lo que voy es un personaje que muchos han comparado con reaper yo le compararía más con macri se me hace que es más estilo macri por el tipo de arma osea es más puedes disparar así a distancia reaper no tanto todo es como que se me hace más de ese estilo miren ahí todos ay que spray más cute está bonito miren ha sido rápida yo creo que ahí está esta pose quitándome el polvo del hombro mira ahí estoy invisible venga vamos ahorita vamos a ver por el lado contrario yo creo vamos a ir por la derecha como ven se verá vamos a ver quién hay por acá seguro que van a venir por acá sí jeje era obvio porque pues a veces la gente es muy mmm no no están voy a decir previsible dónde están estoy escuchando pero no lo veo aquí está el soldado andale ahí ya lo veo por cierto soldadito que bien terminó con él la nuestra willow bueno mi equipo está genial eh osea estoy recibiendo curación por todos los sitios rukus está haciendo la genial esta ha sido una parte esta ha sido y les voy a decir ha sido porque no creo que vayamos a a perder esta vamos a ver si lo mato otra vez ah se queda nada no lo llegue a a matar pero lo remato ah ya está tengo puesta una carta miren ahí está el escorpión que les digo no sé que sea miren no sé que sea bueno voy a investigarlo porque si es interesante tengo una racha de nueve genial y bueno pues vamos a este soldadito no mira tengo una carta en la que cuando hago ese reflex automáticamente envío un daño de 800 mínimo aunque ellos no me estén echando daño genial ya vamos a ir terminando la partida ya espero que les haya gustado he sido muy directa pero es que he tenido un equipo genial entonces pues bueno como ven casi todos estamos en racha a ver dónde vas tú lo siento soldadito no no puedo dejarte vivo bueno yo creo que vamos a capturar el punto ahí está muy bien quién hay quién hay quién hay y vamos a echar la ulti aquí no yo creo así que bueno ahí está vamos a echar la ulti y soldado tu dirás ulti y me mata en el último segundo muy buena partida me gustó me gustó mucho de quién ha sido la 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 el play of the game Willow si es que fue muy buena fue muy buena hizo hizo muchísimo daño me gusta ese skin es maléfica dorada está está muy bonito ahí está mira como he hecho las bombas y como he terminado rematando y bueno amigos amigos pues como siempre les digo ha sido un honor y un placer tenerlos en este su canal si les gusta pues suscríbanse y denle like por supuesto y nos vemos en el siguiente vídeo saludos y y y y